Si alguien te dice que yo me volví un cabrón, tú diles que no me volví un cabrón. Me volví un cabrón y me di. Perderlo todo, amigo, no tener... Sentir que la vida te quitó todas las posibilidades. Sin querer haber elegido las personas incorrectas, haber confiado en la agenda incorrecta. Nunca me he visto forzado a hacer cosas que no quiero ser. El mexicano prendió las redes sociales con su reciente entrevista para la revista GQ, en donde habría confirmado su matrimonio con Ángela Aguilar, pero además de eso, en donde se ganó aún más el desprecio de varios internautas por sus palabras. Algo a lo que Caso habría reaccionado de esta forma que aquí te contamos. Tobolita y tú escucharon la canción cantada por Ángela Aguilar. Maldita sea. Señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán, póngale a Ida Cuevas. No sea mala onda, porque Ángela Aguilar... Un capítulo más se suma a la polémica novela de Ángela Aguilar. El mexicano Cristian Nodal y su ex Caso. Novela que al parecer por poco llega a su final luego de que se difundiera que el cantante de música regional mexicana andaba de coqueto con una modelo y estilista cuyo nombre es Paula Machado. Y es que Cristian fue descubierto comentando y dándole me gusta a varias fotos de la colombiana. Algo que también hacía la modelo sembrando el rumor de que Nodal ya le había encontrado reemplazo a Angelita. No obstante, Paula se encargó de apagar los rumores con un comentario, en donde le responde a sus seguidores que ella y Cristian solo son amigos. Se empezaron a crear rumores de atracción o supuesto coqueteo ante los mensajes que Machado y Cristian se hacen públicamente. No sé de qué hablan ustedes, yo solo soy amiga y estilista, pero ok. Para que luego el mismo Cristian y Ángela resolvieran cualquier duda sobre su relación, dejando claro que entre los dos todo está excelente al publicar un romántico video, en donde parecen estar trabajando en su próxima colaboración para terminar dándose un tierno beso. Ahora el autor de Los besos que te di está dando muchísimo de que hablar por su aparición en la portada de la revista GQ, pues aparte de las fotos en donde muchos internautas estuvieron de acuerdo con que su nuevo estilo no le queda para nada bien. Nodal sorprendió al aparecer con un anillo en su mano izquierda, confirmando así los rumores de que se casó con Ángela en su viaje a Italia. A su vez Nodal también sorprendió al aparecer con un rostro menos tatuado, y aunque el mexicano ya había asegurado que se sometería a varias sesiones para retirarlos, pues quería evitar que su hija Inti lo viera de esa forma. Los más chismosos aseguran que la verdadera razón es que a Ángela no le gustaban. Fue una etapa de mi vida, y ahora que soy papá, y ahora que digo como, uff, parece que me dormí en una pijamada y me... Más hablando de Ángela, hay un video por el que Cristian está siendo bastante criticado en redes, pues se trata de un fragmento de su entrevista para la misma revista, en donde para muchos con sus palabras dio a entender que había dejado a caso, sin pensar en todo el daño que le haría dejarla sola con una bebé, solamente pensando en sí mismo. Los años vienen con mucha madurez, nunca me he visto forzado a hacer cosas que no quiero hacer. El hecho de ser valiente en la vida y tomar las decisiones de escuchar y ser fiel a uno mismo, pues conlleva que te estrellas, conlleva esa parte catastrófica donde te destruyes y te vuelves a construir, y aprendes de todo eso. Además de esto, en otro fragmento de la entrevista en donde habla, de en que se inspiró para componer su nueva canción Cabrón y Medio, dice que fue la historia de un amigo al que le rompieron el corazón tomando la decisión de volverse malo, pero muchos de sus fanáticos comentaron este video asegurando que el tal amigo era el mismo Nodal, y quien le habría roto el corazón fue Belinda, por lo que Casu fue a la que le tocó pagar los platos rotos, recibiendo lo peor de Cristian. Yo vi la transformación del santito al más cabrón que conozco también, de ahí nació la idea del cabrón y medio, y entonces la letra habla sobre esto, como que una persona que era toda buena, tal vez si salgo, se pone mejor, y para amor me vuelvo este cabrón que nunca había sido, agárrense que ahí les voy. Algo que se ha vuelto muy evidente para los fans de la Argentina, quienes ven con preocupación sus últimas publicaciones, como también su última aparición a través de las historias de su gran amiga La Joaquí, pues en ellas a pesar de su sonrisa para ellos se nota que la está pasando muy mal, que se ve demacrada y refugiándose en el amor de su hija para superar quizás todo el daño que le hizo el mexicano. Y es que como no sinodal, no espero ni a que su hija aprendiera a caminar para irse con su nueva novia. Un golpe que de seguro marcó a la Argentina por lo que usuarios en las redes comentan. Eso no se hace. Pobre mujer. Peligroso le de depresión. Su bebé está pequeña y le hacen esto. ¿A qué costo con el sufrimiento de otra persona? Eres una gran mujer casu, mi guerrera con pie de lucha. ¿Y la de ser padre responsable no se la sabe? Ya no habla de su hija. La madrastra lo tiene bien ocupado. Pregunta seria. ¿En qué momento te dedicas a ser padre? ¿O ahora solo eres artista y pololo nuevo? Era tu fan pero decepcionas cuando eres un yo-yo. Muy buena música pero como persona dejas que desear. Vivir con alguien, dejar de hacer algo para sí, obvio, porque yo era la jefa, la trabajadora, la más trabajadora del mundo.